La Compañía General de Petróleos es una empresa panameña creada para servir a Panamá. Tiene 75 estaciones de servicio en todo el país, con lo último en surtidoras electrónicas, una completa línea de lubricantes de excelente calidad y servicios especiales como el pago con cajero 5 estrellas. Compañía General de Petróleos, quiera que usted vaya. Cuente con nosotros.